Graiep siempre ha sido un jugador con respuestas espontáneas antes que premeditadas. A pesar de la tenacidad de sus ideas, no podemos dejar de admirarle la pasión por el equipo que está defendiendo. Cuando en Barcelona comienza el éxodo, él quiere quedarse. A mí sí me gustaría quedarme porque uno se queda con ese sabor a que no pude salir campeón y también porque estuve muy contento aquí desde que vine y me han tratado muy bien. Se trata de un gran generador de ideas y no necesita ganar partidos para ser valorado. Graiep, deslumbren las buenas, pero convencen las malas. Para él, Liga es un gran campeón. Si Liga salió campeón, quiere decir que hizo un poquito mejor las cosas que nosotros. Por eso salió campeón, porque pegó en los momentos justos y aprovechó la diferencia que sacó en un momento. Y yo creo que nosotros hicimos una muy buena campaña. No nos alcanzó porque Liga las hizo excelentes, así que hay que darle mérito a ellos. Desde que llegó al Ecuador, le fue mal y bien, lo que nos ayudó a descubrir que sabe perder y ganar. Virtud que distingue a un hombre de verdad. Una vez reconocida su valía personal, tenemos la libertad para decir que estamos cerca de sus ideas.